Estás escuchando Frecuencia 0 92.5 La rompe Nos perdimos Pasamos naufragios Nos entrenamos Queda solo encender el micrófono Se viene Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído ¿Qué pasa? ¿Vas a mandar al aire? Ah, ya me mandaste al aire Qué lindo que es Tony Recién cuando estábamos ingresando a la radio Me dieron unas galletitas Lincoln Y yo estaba pensando ¿Hace cuánto que no comí unas galletitas de este tipo? A medida que uno crece Se va perdiendo esa costumbre de merendar Sobre todo Y de merendar con galletitas Si no, uno empieza a merendar con tostadas Con esta cosa de adulto O solo café Sí, o solo café ¿Vos cuando eras chiquito Hacías esta especie de que agarrabas las galletitas Y las quebrabas todas Y las tirabas adentro del chocolate O del café con leche? No, pero La famosa sopita No, no No, no lo hacía eso Y aparte no me lo llego a imaginar Lo que sí hacía era Me compraba el paquete Bueno, no importa Nadie nos va a decir nada De chocolinas Y juntaba dos chocolinas Y las mojaba Sí, también Incluso mojaba dos dedos Metía hasta dos Hasta dos dedos bien profundo Y salpicaba Pero Como decía Es una cosa que se ha perdido Y a medida que uno crece Que empieza Empieza a desayunar con Desayunar café con leche Mate Y pierdes la costumbre de comer Sí, no No es mi caso Yo Si no arranco con un buen desayuno Estoy tonta todo el día Pero ¿Y qué desayunas? Yo me desayuno un café con leche Con una o dos tostadas Con queso Y mermelada 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 Hay dos tipos de mermelada Discusión si es mermelada O jalea No, no ¿La mermelada tiene Tiene pedazos de fruta? Sí Algunas, sí La gran mayoría La gran mayoría ¿Y la jalea? La jalea no Es solo Lo que sería Esa gelatina Por decirlo de alguna manera Claro, cuando uno no tiene plata Empieza Cuando es un pibe Y se va de vacaciones Y no tiene mucha plata Compra la La mermelada dulciora La mermelada dulciora Es una mermelada ¿Cuánto sale? ¿Tres pesos? Acá nuestro productor sabe Nuestro productor ¿Cuánto sale la mermelada dulciora? Que la hemos comprado mucho ¿Dos cincuenta? No, ahora no Ahora debe estar un poco más cara Pero en su Dos cincuenta y cinco Sí En su época estaba Estaba tres pesos Tres con cincuenta Y hemos untado todo tipo de tostadas Incluso en días en que no teníamos que comer Comíamos tostadas Esa mermelada vendría a ser como Este Que cuando uno se va a la costa con los amigos Este paté de carne Que uno le unta a las galletitas Cuando no tiene nada que comer No sé Pero paté de carne suena más comida de Comida como de perro Es sin subtítulos siendo las ocho y ocho minutos ¿Arrancamos un poquito tarde, Toni, hoy? ¿O no? Un minuto y medio tarde Un minuto y medio tarde, loco Un minuto y medio más ¿No? Hasta las nueve Le agradecemos a Toni Que es nuestro operador Y a Pablo Andrés Ligonati Hoy Matías Se encuentra ausente del programa Porque, bueno, está atendiendo otros asuntos Sí Lo comentamos para todos los que quieran ir a verlo Mati está con su banda Materia Prima Tocando en Piedras 1850 En el barrio de Barracas Si no me equivoco Así que, bueno, es un semiacústico Linda zona ahí, ¿no? Linda zona de Barracas Complicated Pero igual, le mandamos un saludo Que va a tocar junto a Vladimir Una banda Exactamente Una banda también de conocidos Y van a hacer una serie de acústicos No sé cuánto están a entrar, ¿sabes? No, no tengo idea Pero está, es precio popular Creo que 20 por ahí Definamos precio popular Y ya, por ejemplo Las obras de teatro Under Ya no están más a precio popular Están 50p, 60p Antes estaban 15 Bueno, pero 15 ya es un regalo Bueno Bueno No nos vamos a meter con un bus Son las, como dije 8 y 10 minutos Con 11 grados ¿Qué pasó con el verano este Que habíamos tenido estos dos días? Se ha esfumado Se ha esfumado Muy a mi pesar Se ha esfumado Yo prefiero siempre el verano No Se ha esfumado un poco Y ahora Esto es sin subtítulos Las redes sociales Las redes sociales Te parece Y estamos como todos los viernes A las 8 de la noche Las redes sociales son Facebook Y de esa es la cosa Facebook sin subtítulos Nos buscan como sin subtítulos Dos temporadas Así no se encuentran Si no como sin subtítulos Twitter es Arroba Sin Sub Radio Y el mail es Sin Subtítulos Radio Arroba Gmail Punto com Y si ustedes tienen ganas También nos pueden llamar por teléfono Al 46357391 Y salen al aire Podrían ser ¿Por qué no? El primero oyente En salir al aire El año pasado No salieron un par de personas Creo al aire Pero no tiene mucho éxito Esto de la llamada telefónica Así que vamos a insistir En que Llámenos Llámenos No digo como que nos sentimos solitos ¿No? Sí, llámenos chicos Denos amor Nos falta uno hoy ¿Vos te falta amor? Puede ser Un poquito ¿No? Un poquito Nos falta amor Acá El productor nos hace una ceña Como que sí le falta amor Y otras cosas Citando a la película de amor Y otras adicciones De amor Y otros menesteres Sería Exactamente No Exactamente Bueno No para decir cosas Que no podemos reproducir Nuestro productor ¿No? Hoy tenemos Vamos a hacer la sección De la semana pasada Que nos hicimos De analizando la terapia Va a ser un poco Vamos a hablar de películas Y series que hablan de terapia Así que El que quiere sugerir una Y luego Si nuestro productor Es tan amable De ponerlo en Facebook después Para que la gente comente eso Veremos La semana pasada Dijeron web therapy Una de las ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estamos bien? Sí Opinaron por Twitter Y pusieron web therapy Y nosotros no Web therapy Sí, sí Nosotros ni lo comentamos La semana pasada Estuvimos medios corridos Con los tiempos Y bueno Decidimos dejar el tema Debate para Nuestro Se va el operador Se fue el operador Un genio Gracias Gracias Tony Eso pasa en momentos Y después tenemos Bueno las No hay entrevista Durante el día de hoy No está Matías Así que estamos como medio Estamos solitos Estamos solitos así Sin una pata Sin una parte exactamente En pelotas Como dice yo Acá tengo mis noticias No las encontrarás Me había asustado Esta semana salió El teaser trailer Subtitulado Ojo porque Se estrena el teaser trailer Y después de la semanita También tiene el teaser trailer Subtitulado Para que la película Esté en las En las Esto quiere decir Que si yo la semana pasada Buscaba este teaser trailer Con subtítulos No aparecía No Ah mira vos Claro Estaba sin subtítulos Sin subtítulos Esta semana se estrenó El teaser trailer De Warner Brothers Publicó del Hobbit La desolación del smoke ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es la segunda del Hobbit Es decir Es la segunda parte del Hobbit Que en realidad Esto es como especie De subtítulos La desolación del smoke Es inventado Porque el libro Del Hobbit Es uno solo Y no tiene O sea Es uno solo Y no tiene ni siquiera Subtitulo Como si tiene El cielo de los anillos Que está La comunidad del anillo El retorno del rey Las dos torres En este caso Lo que hicieron Es hacer una película Y dividirla en tres partes Tres partes Bastante largas Incluso Y también Va a estar dirigida Por Peter Jackson Como en la primera ¿Por qué salen Con tarta cercanía? Porque el Hobbit Salió el año pasado Sí, sí Recuerdo Y es una película Como con bastante producción Para hacer Lo que hicieron en realidad Fue filmarlas las dos juntas Y bueno La postproducción Se hizo después Para la segunda Y ahora se estrena Se espera que para el 12 de diciembre Se estrene la segunda parte No hay todavía Un estreno Como Como determinado ¿Y sabés quién vuelve? ¿Quién vuelve? Vuelve uno Un chico que te gusta Contame, a ver Orlando Bloom Uy No es nada sencillo Orlando Bloom No es nada fácil Dicen con Orlando Bloom Y vuelve para esta segunda parte El que no va a estar Según Sinsubtítulos.com.ar Informo Es Mañana nos vemos Guido Guido Mortensen ¿No va a estar? ¿Por qué? ¿Por qué no va a estar? Es raro Porque además Era como un personaje ¿Por qué no quiso estar El productor Porque sabe Recuerda las noticias ¿Por qué? Ajá Dice que se quería Dedicar a otros proyectos Que iba a poner un parripollo O algo Ajá ¿Qué es un reinicio de película? ¿Qué joraca es un reinicio de película? Me lo rema el libro Me encantó Es una remake Una remake O sea Se vuelve a hacer una película ¿Y se le pusieron reinicio? Y para ponerlo en español Ah, ok Todo se dice en inglés Entonces nosotros le ponemos onda Porque como no tenemos subtítulos Bueno, ya está Bueno Un nuevo reinicio para lo que es La película de Lara Croft Para Tomb Raider Se anunció esta semana También Todo esta semana Y para eso ya tienen A la guionista Marty Noxon Que es la que hizo Buffy el vampiro Y Soy el número 4 Estas películas Soy el número 4 Una primera vez Estas sonó Hace dos años Que no tuvo mucho éxito Pero que era una especie De personas con Poderes Ok Sobrenaturales Y cada uno Tenía un número Y él ¿Qué número iba a tener el protagonista? Cuatro, claramente Muy bien Bueno Y ya está la guionista De Tomb Raider 4 Que la va a producir MGM Y GK Films GK, ¿no? Ajá GK Films Pero el reinicio No es solo cosa de cine Sino que también Se hizo el reinicio Este año del juego O sea Se volvió a empezar El juego de Tomb Raider Desde el principio En una nueva versión Bueno No se les cae una idea, ¿no? La originalidad quedó En el olvido Bueno, está bien Y la Y el El cine no se hizo quedar atrás Y va a ser Ya empezó Lo que es la preproducción De la película Hubo dos películas De Tomb Raider Eh A ver Tomb Raider Lara Croft, ¿no? Sí Recordemos que es una Arqueóloga Una arqueóloga De oficio Y aventurera O sea Una arqueóloga Que está muy buena Que le sobra Claramente Que sí, está explotada Que es inglesa Atlética Y temeraria Esto está sacado De Wikipedia Tengo que aclararlo Porque No se nota ni un poco Tengo que aclararlo Sí, exactamente También se le dice La saqueadora De tumbas Pero un arqueóloga Generalmente los arqueólogos Se dedican al estudio A la lectura Exacto ¿Cómo hacen para desarrollar Tan buenos cuerpos? ¿No? Parecido a lo que es El caso de Indiana Jones ¿Qué piensa Tony De Lala Croft? Le ha dedicado Fenomenal Lala Croft A Indiana Jones Tony, que le ha dedicado Horas en soledad En su casa Nunca Ajá Cuando se Sí Sí, sí Dice que Acá dicen Que el bamboleo Está resaltando El movimiento El bamboleo pectoral En las películas Cuando se escapan Es amplio Y bueno Bueno Son cositas del cine ¿Usted Tony A qué le ha dedicado? ¿A qué mujer le ha dedicado? A Beatriz Salomón Bueno Una mujer A Beatriz Salomón Le ha dedicado Sus queridas Que ahora está con problemas Beatriz Salomón Que está con Que no le paga al marido El marido que había estado Con un travesti Que le habían agarrado De punto Pero nos hemos ido de tema Sí, volvamos Volvamos un poquito Decía que el estudio Paramount Pictures Realizó dos películas Tomb Raider en el 2001 Y Tomb Raider La cuna de la vida En el 2003 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me tiraste un poquito fuerte Sí, perdón Ambas protagonizadas Por Angelina Jolie Aún no se sabe Quién va a ser la Lara En este reinicio Ah, o sea Lo más importante Que es quién va a ocupar El papel de Angelina Jolie Todavía no se sabe No, pero seguramente Va a estar muy buena Eso no tenemos duda No me van a llamar a mí Seguro Sí, no A vos no Porque no tengo No tengo tanta teta todavía Tendrías que hacer una pequeña operación De cambio de sexo también ¿No? Pero... Bueno, sí Y afeitarme un poco La agenda cultural Bueno, chicos Pasamos a la agenda cultural Les cuento Chico 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 porque sos uno solo Pero yo le hablo a nuestros oyentes Está muy bien Les cuento que para este fin de semana Tenemos mañana Se va a llevar a cabo La sexta edición Del Festival Increíble Que es un festival Intinerante De historietas Fanzines Serigrafías Entre otras cosas Y en esta edición Va a haber Una feria de publicaciones independientes Bandas en vivo La creación De murales En vivo Un taller de fanzines Fanzinoteca Y taller de encuadernación La entrada es libre y gratuita Y el encuentro es A partir de las 16 horas En la estación De Los Deseos Bacacay 1608 La estación de Los Deseos Sí, qué nombre, ¿no? Muy hipismo Sí, muy hipismo todo Murales en vivo Acá no labura nadie, viejo Bueno Por otro lado Les recomiendo Para que vayan a ver el teatro Mujer en crisis Ejercicio de aproximación A una realidad Donde La protagonista Esta obra se pregunta Si hay vida después de los hijos Si la mujer casada Tiene esperanza Si las madres son partes del karma Los hijos Los manda Dios O el diablo La culpa genera grasa Existe el orgasmo Le importa a alguien Esta es una obra Que trata de las aventuras Y de las aventuras Y desventuras De una mujer En su rol de madre, esposa Y ama de casa Y, bueno Pretende ser un raconto divertido De los miedos De las aspiraciones Y las ansiedades típicos De la mujer promedio Y, bueno Todo lo que yo acarrea Va los sábados A las 21 En el teatro El Ópalo El Ópalo Junín 380 ¿Puedes repetir? Sí Acá dicen Una renovación argumental Y es que en realidad Los argumentos se repiten Lo interesante es ver Cómo cada director Y cada actor Encara este trabajo ¿No? Básicamente Bueno Y después Perdón ¿Puedes repetir la frase De la Como los Las frases Las preguntitas Que están muy bien Bueno Para que la gente Se interese un poco más Porque me gustaron mucho ¿Hay vida después de los hijos? ¿La mujer casada Tiene esperanza? ¿Las madres son parte del karma? ¿Los hijos? ¿Los manda Dios O el diablo? ¿La culpa genera grasa? Esas dos preguntas La culpa genera grasa ¿Y los hijos Los manda el Dios O el diablo? Son muy buenas Son muy buenas Así que lo recomendamos Y pasemos Bueno Y después Te cuento Igual que estas carreras Se estudian en la universidad Le cuento Le cuento al productor Que menosprecia A los que hacemos Un poquito de arte En el centro En el centro En el centro Cultural De la cooperación Se va a estar dando Todos los jueves De junio A las 19 horas El jardín secreto Que es un documental Sobre la poeta Diana Belisi Que está dirigido Por Cristian Constantini Diego Panich Y Claudia Prado Y que Digamos Cuenta Un poco Sobre la vida De esta mujer Sobre su deseo De viajar Cuando era joven Hace muchos años atrás Cuando pocas mujeres Realmente Lograban andar Solas por la ruta Por decirlo de alguna manera Y ella se recorrió A dedo Todo el continente Y bueno Y después vuelve Digamos A su A una isla De Paraná Que es donde ella vive Y en esa isla En su casa Es donde ella escribe Así que bueno Es tal vez Una opción diferente De todo lo que es Un poco el cine comercial Y puede ser interesante Tal vez La manera en la que Estos directores Eligieron retratar La vida de esta poeta Eurotrip Eurotrip es una comedia Estadounidense Del año 2004 Cuenta la historia Scotty Thomas Y varios amigos De la secundaria Que viajan Desde Estados Unidos A Europa Para conocer A una amiga alemana De Scotty Con la que se escribe A través de internet Me quedó claro Que Scotty no sabe nada Scotty no sabe nada Quería ver Cómo seguía Exactamente Es la película Es una película De Como de la franquicia Que se desprende De Euroviaje censurado Esto Perdón De viaje censurado Porque esta es Viaje censurado Y esta es Euroviaje Que son otros personajes Que van a Europa A buscar a A una chica Claro Que se escribe Es una chica alemana Que se escribe Con el protagonista Que es Scotty Justamente Un peliculado Nosotros que estábamos Hablando también de películas Te recomendamos Otro peliculón Para ver Con amigos Con una cerveza Con una pizza Etcétera Con una chica Con un malo También Con un manuseo ahí Podría ser Acá Nuestro amigo Diego Rodríguez Vidal Nos escribe Dice Quería compartir Que el otro día Vi a Beatriz Salomón Saliendo de un boliche Por Palermo Estaba destruida Muchachos Bueno Año 87 Tony dice Que le dedicaba Sus ratos Ok Bueno Y después Pablo Lusa dice Arqueóloga Refiriéndose a la noticia De Tom Rider Arqueóloga del Agar Y varios insultos Ok Y si porque es una Igual nosotros también Le vamos a Le hemos dedicado Nuestros ratos Bueno Ahí está Ahí estamos nosotros Dedicando Una grabación Que hubo Que nos agarraron Exactamente Lara Croft Nos visitó Nos visitó Dicen acá Hay una grabación Repetimos que Pueden visitar Nuestro sitio Sin subtítulos Punto com Puntuar Exactamente Y ahí pueden ver Noticias varias Como por ejemplo Esta semana Hemos tirado 50 sombras de Ariel Que sería la nueva Versión de la sirenita Es la sirenita En versión real ¿No? Exactamente Dirigida Si Ajá Exacto Y va a estar Dirigida por El director De las 50 sombras De Grey Claro Acá dice Ajá Si Nuestro productor Habla Y nos hace señas A la vez Y no habla Al mismo tiempo Ahí está Gracias Bueno Que tuvo muchísimas Visitas Y mucho éxito Y contundencia Esta nota Durante esta semana También Jean Reno Te vuelve El locro Porque es un papel De cocinero Exactamente Jean Reno Que no es un francés Que se fue de Francia Porque viste que muchos franceses Se fueron de Francia Por el tema de la exención De impuestos Y que se ha aprobado La segunda De Superman Apenas estrenada La primera Que no hemos dicho Las taquillas hoy Todavía no dijimos Las taquillas Les recordamos Bueno Les mandamos un saludo Primero a Diego Rodríguez Vidal Y a Pablito Lusa Que nos están escuchando Y que fue el cumpleaños De Diego Rodríguez Si Que fue el cumpleaños Este El sábado pasado Y les recordamos Que nos buscan en Facebook Como Sin Subtítulos En Twitter Arroba Sin Sub Radio El mail Sin Subtítulos Radio Arroba Gmail Nos pueden llamar también ¿Por qué no? Nos pueden llamar Y bajame la música Por favor Gracias La gente puede ser crítico Puede ser crítico Pero más crítico Puede ser en nuestra página web Sin Subtítulos Mándanos su crítica De la película Que haya visto Durante la semana Y nosotros La subimos Sin ningún problema Subirme la música Nada más Gracias Bueno Vamos a decir Las taquillas De esta semana En el puesto Número 10 La cacería Gracias Muy bien En el puesto Número 9 Héroes del espacio En el puesto Número 8 Ahí con 300.000 Espectadores Scary Movies 5 Se mantiene Luego El Reino Secreto Esta película animada Luego El Gran Casamiento Película protagonizada Por Robert De Niro Y Gran Elenco Y Robin Robin o Robbie Williams El actor es Robin Robin Williams Con N Exactamente Nada es lo que parece En el puesto Número 5 Después de la Tierra Se me fueron acá Después de la Tierra ¿Qué pasó ayer? Parte 3 Con ya más de Medio millón de espectadores Rápido y Furioso 6 Que uno no entiende Cuánta gente Puede ir a ver Rápido y Furioso 6 ¿No? Autitos Tony Lafogar Nuestro Dice nuestro productor Acérrimo Fundamentalista De estas películas Dice que están Muy bien hechas Bueno tu hermana También Bueno Parecido El target Del ABC ¿No? El sociológico Y luego El Hombre de Acero Estrenado durante el día de ayer Con 40.000 espectadores Y se estrenó Ayer nada más Exactamente Nuestro amigo Matías Lertora Que lo hemos entrevistado Varias veces Sí, varias veces Fue el periodista elegido En Argentina A entrevistar Y entrevistó Al protagonista Muy bien Entrevistó al protagonista Y se sacó fotos Sí, nada sencillo El protagonista Claramente Dicen que cada vez Hay nuevo Superman Y cada vez se pone más bueno Una foto que hemos publicado En Facebook De los comentarios De los diferentes oyentes De las fotos Así que estos Han sido las taquillas De la semana Por otro lado Podemos hablar un poco de Ah bueno Otra vez Hola Hola nene ¿Qué tal? Me extrañaron ¿Qué tal señora? ¿Cómo estás? Bien querido Bien ¿Qué le pasó al otro nene? Se fue a la granja Por las adicciones No, no En realidad tiene otro asunto Va a tocar hoy ¿Qué decís? Nene No te oigo bien Nena No, no Soy nene Lo que le decía Matías tuvo otro compromiso ¿Cómo, cómo, cómo Nene ¿Hizo un guiso? No Lo que le digo Es que Tuvo como Otro Otro compromiso ¿Sabes? Esa nena Que viene acá Siempre Me hace acordar A mi nieta Marina ¿Dónde está Esa nena Que viene acá Siempre? No llegó Flor Todavía Bueno A mí me hace acordar Siempre A mi nieta Marina Sale siempre Muy despechugada A mí no me gusta Eso Se le va a tomar El pechito Estos jóvenes De hoy ¿Sabés? Cuando yo era chica Íbamos a los Clubes de barrio Pero hasta las doce ¿Eh? Y la nena Se cuidaba No mostrarse Mucho Frente a los Pretendientes Y aunque había Algunas rapiditas Que mostraban Los tobillos Las más Descatadas Eran Bueno Pero Pero Francisca Eso fue hace muchísimo Hace muchísimo tiempo Los tiempos han cambiado Hoy es como Otro mundo Yo creo que habría que analizar ¿Qué? Sí querido Vos estás drogado Tienes problemas serios ¿Cómo se le dicen a este tipo de chicos? Estos problemas ¿Cómo se llaman? Señora Es que se la está escuchando todo ¿Eh? De hecho Mira Estamos en el aire Mira la luz roja Ahí Nene Dame un momentito Que soy una señora grande Y hay que tenerme respeto El otro día Vi una película Que se reestrenó Se ve Era de un accidente de trenes Como la de máxima velocidad Me parece que el año pasado Había salido Por ahí debe ser la segunda No sé Chocaban dos trenes Y el presidente de los trenes Decía que estaba todo bien Pero en realidad creo que se refiere a la tele Al choque de los trenes de la línea Sarmiento ¿No? Pero no se puede elegir al presidente de los trenes Ahora que las mujeres podemos votar Ya se puede elegir cualquier cosa En realidad es un ministro Que le dije a la presa Ay querido ¿Sabes qué? Me tengo que ir Que ya empieza la novela Igual hoy no hace tanto frío Eso es porque los tiempos son locos Los hombres hacen cosas con los hombres Las nenas con las nenas Y en el invierno hace calor Y seguro en el verano hace frío Chao chicos Les dejo una comidita Para el fin de semana Guárdenle al otro chico Que vive drogado Y no me come nada Hasta luego Marina Espérame que la abuela sale para allá Marina Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído En el episodio de hoy Analizando la pantalla Les hace familias Pone a la esposa contra el esposo A los niños contra el padre A los vecinos contra mí No tienes que pagarle 10 dólares por hora A un psiquiatra Para poder conseguir una buena terapia Ahí está Homero adelantándonos un poco Y dando una Nos daba su punto de vista Homero Su punto de vista Burgueso Un tanto ignorante Sobre la terapia O no Tal vez tiene razón En el episodio de hoy Tenemos analizando la pantalla Hemos tenido un título similar Hace un tiempo ¿Algo de pantalla? No me acuerdo Pantalla chica Puede ser Puede ser No recuerdo Pero la terapia Como casi que se transformó En un género cinematográfico Literario y televisivo Sí A medida que ha crecido ¿Vos haces terapia? Sí Hago terapia Hago terapia Y me ha dicho Que me tengo que sentar En el diván Y eso es No sé No sé si es bueno o malo Pero sé que es para descubrir Nuevas cosas Chan 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 Ese es un loquito Sí Sobre todo la Argentina Un país con Es un país con Tiene más psicólogos Que kioscos Está hablando del Faso también Pero Según la Universidad de Connecticut Viste que siempre las universidades La de Massachusetts también Exactamente La Universidad de Massachusetts Y Connecticut Siempre sale como piña En los estudios Dicen que existen Esto es verdad 154 psicólogos Cada 100.000 habitantes Es decir Muchísimos Psicólogos Ya sé Bueno Igual Viste que dicen que Puedo parar un poco De criticarme Que los argentinos Somos como Como que tenemos La cultura del psicólogo No No O sea Otras personas De otros países De otras nacionalidades No Recurren tanto A los psicólogos A los terapeutas Como hacemos Los argentinos Es algo que sorprende Generalmente Bueno Bueno en Argentina Es como una escuela De diván Y de la psicología Y demás Pero poca gente O sea Pocos psicólogos en realidad Para no escribir Sobre series O películas De lo que es esta profesión En los últimos años En Argentina Tenemos en terapia Esta serie Que la semana pasada Anunciamos que se venía La segunda temporada Que está protagonizada Por Diego Peretti Y un elenco Como de un renombre considerable Sí Empezando por Norma Leandro Norma Leandro Que no hacía mucho Que hacía mucho tiempo Que no hacía televisión Y que está por ejemplo Leos Baraglia En la primera temporada ¿No? Dolores Fonsi Estaba Julieta Cardinale Que no estaba sencillo Después ¿Quién más? Estaba Dolores Fonsi Luisana Lopilato Está en esta temporada Luisana Lopilato Está en esta temporada Y Ailín Salas Creo que es Sí Es la chica De la tira Estaba presente También Exactamente Que en realidad No es una creación Que está de Argentina Sino que es israelí O sea El tipo de formato Es israelí Y lo que se hizo Conocido y popular A través de La versión norteamericana Que es Intreatment Que en realidad Va así en terapia Es Va diario Es una tira diaria De media hora En lo que todas las O sea El psicólogo Atiende a una persona Los lunes Por ejemplo A Roberto Y al lunes siguiente Vuelve a Roberto Vuelve a Roberto Pero el martes ya no Atiende a Roberto Atiende a otro Claro A otro paciente Por decirlo de alguna manera Exactamente En realidad En realidad En realidad series O películas Con psicólogos Abundan Por ejemplo Claro En momentos Pero no necesariamente Que sean Donde aparezca un psicólogo En sí Pero sí A veces sobre problemas Psicológicos Sí Puede ser Como cuáles Como cuáles Me encanta el hilo Cuando te rema Y no Y no Trastorno Bueno Estuvo Toc Trastorno De personalidad Trastorno también De personas que manejan Como muy locos Trastorno ¿Cómo se llama esto? Trastorno De rabia De violencia De enojo Hay un trastorno De esos De todos los que estamos Nombrando Claro En sí Sobre películas De terapias Hay pocas Pero comercialmente Podemos hallar Analízate O analízame Sí Son las más famosas Se podría decir Claro Estaba Robert De Niro Y Billy Crystal En la que Robert De Niro Era un capo de la mafia Y se venía Como una especie De reunión de la mafia Muy importante Y empieza a tener Ataques de pánico Una cosa como muy Sí Muy rara En un tipo de la mafia Sí, ¿no? O por lo menos conocida Muy No, yo no conozco Un tipo de la mafia Muy año 2000 también Es muy Muy Los ataques de pánico Se han como Igual ahora Los famosos Están sufriendo mucho Yo que veo Intratables Todas las noches A las 10 No, mentira Esta Esta película Y el terapeuta Es el encargado En este caso De guiarlo Una cosa muy extraña Que el terapeuta Es encargado De guiarlo A un capo mafia A un capo mafia En su momento más complicado Y tratar de que no Nada, de que se pueda Realizar esta reunión Y casi que termina Ocupando El lugar Del capo mafia En Tratando de ayudarlo Sobre todo Sobre todo películas Que son biografías De músicos Y eso es algo muy importante Biografías de músicos Siempre Siempre el músico Está catalogado Como un drogi El músico siempre Es drogi Y se drogó Con todo Los músicos Los artistas Son todos drogis Ese catálogo Claro Sí, un montón No sabés Vos por ejemplo Le das al Faso Acá está Por ejemplo La película de Ray Charles La del músico El pianista Exacto El pianista ciego Que tiene como Un gran momento Donde él se intenta De recuperar De lo que es las drogas Y tiene una relación Con su Ahí aparece un poco El papel del terapeuta No como protagonista Sino como persona Que le da consejo Con que charla También en Johnny and Cash Que es la película Que está protagonizada Por Renice Whitberdon Y el de El malo de Reese Witherspoon Quisiste Quisiste decir ¿Qué dije? No sé ¿Qué dijiste? Me estoy yendo Sí, sí, sí Nos vemos Y después El prota El malo de Gladiador Que no me sale ahora el nombre Sí, ya sé De quien estás hablando No recuerdo No es Joaquin Phoenix ¿No? Sí Joaquin Phoenix Joaquin Phoenix ¿Qué hacen de esta pareja Tan famosa Que toca música Medio country Sí, medio country Exactamente Que nada También él tiene como Una especie también De recuperación Con las pastillas Es adicto a las pastillas También está la película De amor y otras adicciones Que habló un poco de esto También están los que son Las enfermedades mentales Las enfermedades mentales Por ejemplo En una mente brillante Una mente brillante Este especie de genio Que va a la universidad Y empieza a alucinar Con 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 gente Con Claro Es un loquito Sí, es un genio Que es esquizofrénico Que ve gente Que en su momento Lo ve como algo complicado Pero no termina nunca Hallando la cura Pero sí lo vive como algo Una cosa medio rara La película termina Como que él termina asimilando De que esas personas Van a convivir con él Con él Exactamente Bueno, la esquizofrenia No tiene curas Así que Claro, exactamente En Irene, yo y mi otro yo También Acá ya es un poco El trastorno de personalidad Exactamente La doble personalidad Exactamente Es el personaje padece De esquizofrenia Alucinatoria Con ira narcisista Involuntaria Ok Es un tanto complejo No sé si es un término exacto Pero es la primera De los hermanos Farrelly La que está protagonizada Por René Zellgeger Y Zellgeger ¿Se dice Zellweaver? Pensé que era No, Zellgeger No sé Y Jim Carrey En la que El tipo tiene dos personalidades Totalmente diferentes Opuestas Porque era un hombre Que vivía felizmente casado La mujer un día Se va con un tipo Y le deja a los hijos A su cargo Que ni siquiera eran de él Y él vive Asimilando eso Durante muchos años La gente lo maltrata Hasta que un día estalla Y se le despierta Otra personalidad Bueno Mi nombre es Sam También se podría Mi nombre es Sam Que es más un retraso mental Exacto No quiero sonar ofensivo No, no, no No está sonando ofensivo Estas cosas Son como bastante complicadas Para cerrar Hitchcock Decía que la televisión Ha hecho Mucho Por la Por la psiquiatría Ah ¿Quieres decirme algo? Sí, quería decirte algo Porque en realidad Falta O sea La tele argentina Tiene muchas más series No nombramos Vulnerables Que fue una gran serie Hace 10 años atrás Fue el boom Digamos Exactamente Uno de los éxitos más grandes De Polka en su momento Exacto Que era un unitario Vulnerables Y después vino Vulnerables Y después otra Bueno el nombre Vulnerables Protagonizado Tiempos compulsivos Que fue la que estuvo Este año Si no me equivoco A principio de año Con Fernan Mirás Y Paola Crum Sí, exactamente Que estaba Rodrigo de la Cerna también Sí, también Excelente Fue un unitario Que es como que pasó Desapercibido también Sí, y era muy bueno En realidad Tenía mucha calidad Después había Estaba el de Celeste Cid Gabriela Toscano Que eran las 13 No, vos estás hablando De Locas de Amor O de Para Vestir Santos No, para En realidad Locas de Amor Perdón Locas de Amor Era Leticia Brediche Julieta Díaz Y Soledad Villamil Exactamente Eran personas también Que estaban con En tratamiento constante Es como un fenómeno De la última De las últimas dos décadas Del 2000 Sí, tanto Tanto en el cine Como en la tele Digamos Que ha surgido Exactamente Bueno, ahora sí Podés terminar Ahora sí puedo terminar Y luego vamos a escuchar El segundo tema Kichko decía Que la televisión Ha hecho mucho Por la psiquiatría No solo la ha difundido Su existencia Sino que ha contribuido A ser la necesaria La Pantera Rosa Nació cuando se buscaba Una animación Que ilustrara El título Y los créditos Iniciales y finales De la película De 1965 63 Que lleva el mismo nombre Al animador Solo se le pidieron Tres cosas Que fuera graciosa Muda Y color de rosa Para que sepas Que ver el fin de semana Para que no pierdas Ni un segundo En internet Para que dé la sensación Que buscaste la película Y no querés solamente Ir al pelo Llegan los estrenos En Sin Subtítulos Acá Tercer Bloque Te siento más importante Bien Y todavía se puede ser Más importante Bien Bueno Vamos a cerrar el micrófono Unos momentos Mientras leo redes sociales Y luego volvemos con ella Dice Mariela Adirrado Que recién salió De trabajar Y me puse a escucharlo Lo mejor para empezar El fin de semana Le mandamos un saludo Muchas gracias Un beso muy grande Bueno Saludo Le gusta un beso A la Beso muy grande Dicen Ustedes están desvirtuando todo Pero nos está diciendo Que es lo mejor Para empezar el fin de semana Chicos Bueno Muy bien Hay otras cosas Ando mejor yo solo Lo podés cerrar los dos De verdad Cerraron los dos micrófonos Un toque Cuidado Gracias Dice Dice Una genia La abuela Maggie Calelo Mantennos hace un ratito Y después dice Pal Obsider Que no sé quién será Dice Que haga promoción Del Dream Team Que después Te paga el Spock Víctor Le mandamos un saludo No sabemos quién es Así que Nada No se entiende Aparte que La gente manda mensajes Que no se entiende Después dice Yamila Russo En terapia es una masa Y nos deja Una escena muy particular De quien dice que es fácil Cuando está con Daniel Rabinovich O sea Daniel Rabinovich Es el de los Lelutiers Y hace psicólogo Claro En quien dice que es fácil Y a su vez En la No sos vos soy yo Es No En Tiempo de Valientes Si Hay una escena Exactamente Es una excelente Tiempo de Valientes Es una excelente película Que también hace De acompañamiento terapeuta Si Con Diego Peretti Y Luis Lucas Luis Luque Que gran peli Que se vean Cifrón Que ahora viene la nueva peli ¿Hablaron de eso? Perdón No No, no, no Por favor Cerrae los micrófonos Hasta que Catri Empiece a no poder decir Los nombres Gracias 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 por cerrarme Los micrófonos Esto es hermoso Bueno Como habíamos dicho Tenemos los estrenos De esta semana Con A cargo de Florencia Tundis ¿Puedo mandar un mensaje Antes? Si Le quiero decir a mi mamá Que me fue bien en el examen Una genia Muy bien Flor Un menen lo hizo Estaría bueno Unos verdaderos conchudos Si, también estaría muy bueno Que dejara de sonar Tu teléfono celular Pero bueno Un genio Catri Si, un genio Bueno Arranco con los estrenos Contanos, Flor ¿Cuáles son los estrenos? Empezamos con El gran casamiento Una película Que la verdad Pinta que es una porquería Bueno Ahí está Hoy arrancamos así No nos paga El gran casamiento Spot Dale ¿Por qué pinta Que es una porquería? Porque Es una pareja Que se va a casar Y que Los padres de Ay ¿Querés volver a su más tarde? No, no Flor ¿Se atiende a cargo De los estrenos? No se sabe de los estrenos Es hermoso Los padres de ella Están separados Si No importa No lo mires a él Vos contame a mí La cuestión es que La madre de él Es muy religiosa Si Y va a venir al casamiento Y como es muy religiosa No puedo aceptar Que los padres De la novia Estén separados Entonces los padres De la novia Van a tener que simular Que están casados Cuando se divorciaron Hace 10 años Porque él le metió A los cuernos Con su mejor amigo O sea Malísimo Atrasa 20 años mínimo La película Bueno Bajo línea Bueno Y Y encima Hay un montón De grandes estrellas Está Robert De Niro De Niro Susan Sarandon Diane Keaton Amanda Seyfried Katherine Hegel Robin Williams Está todo Amanda Seyfried Si es la novia perpetua La de los hojasos Eso que parece Se le van a salir Si Katherine Igual también Ella es la de 27 27 bodas 27 bodas La que tiene la cachetona No Si ¿Cómo? ¿Qué? Si, si, si La que trabajaba La de ligeramente embarazada Ah esa Si, la de ligeramente embarazada Que es cachetona De Grey's Anatomy Si Bueno, ella sí Siempre es un personaje Súper molesto Bueno Bueno Debes actuar mucho mejor Flor Yo Pero sí Ni te digo Bueno Ni me digas Si me está escuchando Ronda James La creadora Grey's Anatomy Puedo participar en la última temporada Bien Bueno, entonces Te proponemos desde aquí ¿Listo? Genial Dale, por favor Bajá la música Por favor Una película de Dinamarca La cacería Que es sobre Un profesor De jardín de infantes Que Es de un pueblito Que lo quieren todos Ahí está Pero Que Que No, no Seguí, seguí Y Resulta que una nena De su jardín de infantes Lo acusa de acoso Bien Cuestión es que es mentira Pero Esto implanta una duda En todo Digamos El pueblo El barrio Y desde ahí Se hace toda una bola Donde Digamos Ya queda Que él es como un abusador Bien Es que es lo que pasa En las noticias ¿No viste? Sí, es lo que pasa hoy en día Lo que pasó con esta chica Infelizmente Que lo estamos viendo ahora Que está Está justo en conocerse Sí, sí De verdad Esta película ¿De qué país es? Dinamarca O sea, tenemos un estreno Danés Danés no Dinamarqués Dinamarqués Ahí está Sí, y el actor Danés también Danés también El actor Es muy bueno Y ganó el premio Mejor actor en Canes 2012 Bien Así que se destaca Por su encrociente Bien, los otros dos estrenos Bueno, pasamos a Tenemos un estreno Sin subtítulos De la semana Y un estreno Subtitulado De la semana A ver El sin subtítulos Es la huella Del doctor Ernesto Guevara Que es un documental Sobre la vida De, bueno El Che Guevara En los años En que hizo el recorrido Este por Latinoamérica En la moto O sea Una Como Un documental De diarios de motocicletas Sería Claro Exactamente Y es una Coproducción Entre México Y Argentina Que aparece El hermano del Che En esta, ¿no? Ah, sí, sí, sí Y su hermano Juan Martín Aparece Está basado en los diarios Y la correspondencia Que mantuvo con su familia Y sus amigos Se podría hacer Un día se podría hacer Un especial de películas Sobre Ernesto Che Guevara Porque hay Un millón Es como, claro Como hacer de películas De Perón ¿Viste? Sí, también Que hay un montón Cada tanto sale una nueva Dos estrenos por año Meten O sea Se mete sobre eso Sí La última fue la de Benicio del Toro ¿No? La del Che, ¿se acuerdan? Sí Que duró La guerrilla Era, que duró Duraba como seis horas Bueno Un montón Estuvo bastante Pero después estuvo ¿No estuvo Diarios de motocicleta? No, fue previa Fue previa Fue previa Fue previa Diarios de motocicleta Que estaba protagonizada Por un O sea El Che Guevara Lo hacía Galo Lo hacía Bernal Sí Y el amigo ¿Por qué no? El amigo era Rodrigo de la Serna Que sobrino, nieto Del Che Guevara Claro Mirá vos No sabía eso Ah, eso yo no sabía tampoco Buen dato Bueno Siempre se aprende algo nuevo Muy bien Para eso lo tenemos a Florencia Que nos tira siempre buenos datos Bueno, dale Flor Y el estreno subtitulado de la semana es Superman y el hombre de acero Otra que vuelve Superman Dicen que es la mejor película Otra que cada tanto te tiran de estreno Claro, pero lo que pasa es que Hacen un reboot Lo que se llama reboot Sí, a ver Cuéntenos un poco la historia ¿Se sabe? ¿La reboot? ¿Es una reboot? No, no ¿Quién es Superman? ¿Quién es? La historia de Superman de esta película Sí Bueno, a ver Bueno, Miriam Garbarino dice Felicitaciones a Flor por su último examen Que, bueno Le mandamos un saludo enorme a su madre Que siempre escribe Dice felicitaciones porque Ah, bueno Yo tengo una pregunta ¿Ustedes tienen algo que ver con Garbarino La marca de electrodomésticos? No, lamentablemente no Si no Yo estaría acá, ¿no? Estaría viajando por el mundo Bañando Menor O no sé Bueno, si no querés estar Si no querés estar acá Te podés ir Porque Te podemos cortar el micrófono otra vez No, decía que Se dice que es el mejor estreno de Después cuando salgamos Lo golpeamos Por habernos cortado el micrófono Le vamos a dar Vale, me parece bien Yo no te lo corto Te lo corto, Toni Bueno Eh, sí Es Bueno, no sé si es la mejor Bueno, yo personalmente no vi todas las de Superman Pero es como La versión oscura Estamos con esta onda de la versión oscura De hecho, el productor es Christopher Nolan Claro Que es el director de los Batman Muy bien Eh, y ya incluso se ha anunciado la segunda película Sí, ya está aprobada la segunda parte Y acá el protagonista es Henry Cavill Un chico muy lindo Sí, muy lindo O sea, le harías No es mi tipo Pero si me invitas a salir no le digo que no No es tu tipo O sea, le harías el amor No es tu tipo para el actor principal No es tu tipo Claro No, no Mi tipo tampoco es Pero eso no significa que no esté tremendamente fuerte O sea Sí O sea, no está mal Llegan los mensajes Acá y dicen Pregunta que estabas haciendo que llegaste tarde No, vine a rendirle el examen No Vino a rendirle el examen, chicos Bueno, acá El operador dice que no Da otro mensaje oculto No sé Uy, me olvidé Bueno, y le mandamos Yo le tengo mandado un saludo a su madre Porque dice que Sí, dice que yo siempre la trato mal Así que a usted Así que le mando un saludo a su madre Sí Saludos Está muy bien ¿Cuál vas a ir a ver vos, Flor? Yo voy a ir a ver la de Superman ¿La de Superman? Sí Sí, sí ¿Con quién le vas a ir a ver? Con algún héroe que me rescate ¿Quién sería ese héroe? Todo el mundo quiere saber ¿Quién sería ese héroe? Lo estoy buscando Muy bien Si alguno de ustedes quiere ser mi héroe A ver, ¿a dónde se pueden comunicar? No, bueno Twitter, Flor Halfway Sí, listo Lilo Gracias, Flor Yo iría a ver La danesa Me parece que va La del Che Guevara también Me gustan La del Che Guevara se da en pocos cines Se da en el cine Cosmosuba Y en el cine Monumental La Valle ¿No? Sí, en esos cines Exactamente A precios muy populares Yo voy a ir a ver Superman Pero todavía Me da bronca ir a ver Superman Sin haber visto Iron Man todavía ¿Cómo que no viste Iron Man? No la vi Es la mejor de la trilogía No, pero ya está en la cueva de Ana No me interesa ver Iron Man Ya está en la cueva Muy graciosa Ya está en la cueva de Ana Sí, pero dicen que no respeta Como toda la originalidad Bueno, no te voy a decir nada Porque spoiler alert Exactamente Acá Laura Lee dice Chicos, la verdad se pasan muy buenos Le mandamos un saludo enorme desde aquí Un beso Sí Y nos estamos yendo hasta la semana que viene Ya con Matías Reincorporado Reincorporado Y ahora en un par de minutos tocando ¿Vos le vas a ir a ver a Mati? No sé Pero no es tu No es No es tu No Te van a golpear Ya lo sé Sabes, ¿no? Te vamos a golpear nosotras cuando termine el programa ¿Vos Lilo qué vas a hacer ahora? Yo no sé qué voy a hacer Creo que me voy a mi casa Ajá Dice que te vas a ir a ver una obra dinamarquesa Una obra dinamarquesa En todo caso Una película Una película dinamarca Bueno, yo me despido Nos vemos la semana que viene a las Ocho de la noche Ocho de la noche Por la misma batiseñal La misma batiora ¿Sabes qué vi esta semana? Vi el estreno del capítulo prohibido del Chavo del Ocho Voy a recordar lo que cantamos una vez Mirando el cielo Cándale a la luna y al sol Cándale a la estrella que te acompañó Cándale a tus amigos con el corazón